¿Qué hice yo como para que me encares y me demandes de la manera en que lo haces? Martes, 23 horas ¿No querés llorar porque no podemos estar juntos? A mí me parece que yo hice bien Te encara así porque me gustás Ah, bueno No es nada, siempre te van a pasar volando, vas a ver Ya voy a salir con toda esta cárcel encima Tuve un entredicho con su mami ¿Qué tipo de entredicho? Nosotras no somos prostitutas, yo soy esposa Por favor, no te vayas a salir, por favor Por favor, no te vayas a salir, por favor Yo te iba a llamar ¿Para decirme qué? Que vos también me gustas